¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Legends of Face. En esta ocasión va a ser para presentar los campeones meta en la actualidad de Legends of Face. Lo que yo les voy a presentar son los 5 mejores campeones a mi consideración. Lo vuelvo a decir, a mi consideración, a mi punto de vista que yo considero que son los mejores para cada línea. Sin más preámbulos, empezamos con lo que vendrían siendo los top. Del lado de los top, tenemos a una guerrera, a un guerrero, bueno, clasificado como guerrera en Legends of Face. A la llamada Sia, como ustedes conocerán, la ballena, que tiene muy buenas habilidades. La primera habilidad te ayuda bastante para hacer un gran daño físico. La segunda te ayuda básicamente a traer a tu oponente hacia ti como un tipo de gancho. Y por supuesto la tercera habilidad, te hace un gancho, te atrapa. Lo que hace la tercera habilidad básicamente es atrapar al oponente. Tenerlo dentro de la boca de Sia por 2 segundos. 2 segundos que básicamente puede ser para servir para detener al ADC feriado, a un gancho feriado, a algún guerrero. O al jugador, Rivan, que está carriendo a su equipo. Realmente yo la veo bastante útil. Tal vez no aguante bastante como fue su salida. Pero sí es una buena campeona para lo que vendría siendo la top, la línea de top, top lane. Después tenemos a lo que vendría siendo a Baymoon. El cual sinceramente, uff, este tanque sí que soporta bastante. Soporta bastante las Team Finds. Soporta bastante daño. Aparte de que por sus habilidades puede ralentizar a lo que son a sus oponentes. Hacer daño, hacer daño de área básicamente. Y su última y no está nada mal. Así que yo se los recomendaría. Si quieren resistir bastante, hacer daño de área. Y no tener un campeón que sea muy difícil de manejar es recomendable. Ahora seguimos al siguiente campeón que vendría siendo Drácula. Anteriormente Drácula no era considerado un campeón bastante bueno. Sin embargo, para mí sí lo era. Pero empezó a ser un buen campeón para la mayoría de la comunidad. A partir de que le sacaron su carta o su nueva carta que vale 600 tarjetas de ficha. Algo así. De esas fichas grises. El cual le otorga una resistencia brutal. Le otorga muy buena resistencia. Muy buena vida. Muy buen poder de ataque. Así que entonces Drácula en el meta actual es viable. Siempre y cuando tengas esa carta. Si no tienen esa carta. No recomiendo que lleven a Drácula en la top lane. A menos que lleves una buena build para él. O tengas manos suficientes para poder jugar con él. Ahora por otro lado. Tenemos a la tanque Melioner. Ella es una tanque desde mi punto de vista bastante poderosa. ¿Por qué? Porque por sus habilidades. Básicamente lo que le permite es realizar. O tomar recuperación de vida debido a los espíritus. Lo que le permite sus habilidades es tener bastante regeneración de vida. Y si la llevan equipada como tanque. Full tanque. Llega a ser bastante molestosa. Si no llevan cortacuras. O no sé. Daño crítico. Es complicado que se le pueda vencer. De igual forma dependiendo de las runas que lleven. Eso va para todos los campeones. Y por último. La siguiente campeona en la top tier del meta actual de Legends of Fate. Ahí se encuentra el tanque Pentesilea. Pentesilea. Gracias a sus habilidades. Lo que te permite es que con su primera habilidad. Te genera como un tipo de escudo. Aparte que gracias a esa primera habilidad. Puede cambiar tu segunda habilidad. Ya sea para ataque a distancia. O ataque cuerpo a cuerpo. Al igual que con su tercera. Que es la última. Y le permite volver o reducir lo que es inmediatamente el enfriamiento de sus demás habilidades. O parece que una. Igual dependiendo de la carta que tú le lleves. Con especial su carta que le tienen hecha especialmente para ella. Puede llegar a ser bastante buena en la top tier. Aunque sinceramente por lo poco que la probé. Sigue estando bastante fuerte. Sigue estando bastante capaz para el meta de Legends of Fate. A pesar del nerfeo que sufrió anteriormente. Ahora seguimos en el lado de los junglas. Para los junglas. Creo que como todos conocerán. A la jungla favorita. A los que les gusta jugar. A los mains de esta campeona. Mochizuki. Su primera habilidad bastante buena. Hace un daño considerable. No me acuerdo si la primera. Era la que le permite. No. La primera es la que le permite. Ir de un lado a otro. A una corta distancia. La segunda. Lo que le permite. Es hacer un daño considerable. Y aparte de ello. Incrementarle lo que es el movimiento. La velocidad de movimiento por unos segundos. No me acuerdo si era uno, dos o menos. Y por último. Su ultimate. Que le permite ser. Intangible. A lo que son. A los ataques físicos. O mágicos. Ya que debido. A su tercera habilidad. Se divide. En lo que vendría siendo. En tres. En tres mochizukes. O tres niñas. Por decirlo así. Y básicamente. No puede recibir daño. Entonces. Es bastante recomendable. Si ustedes quieren. Algún jungla bastante fuerte. Y también seguimos. Con lo que vendría siendo. Thanatos. Bien. Por su primera habilidad. Se vuelve invisible. Aparte que por la segunda. Me parece. Creo que es la primera. Que lo vuelve invisible. Y la segunda. Crea un tipo de. Área circular. Alrededor. Donde si están sus oponentes. Sus oponentes se ralentizan. Igual se hace invisible. Teniendo una ventaja sobre. Pues lo que viene siendo. Sus oponentes. Y la tercera. No está nada más. Que hace un daño considerable. Realmente. Sus campeones. Que yo les estoy mencionando. Son. Ya sea. Porque resisten bastante. Porque hacen bastante daño. Y pasamos al siguiente. Que sería. Heracles. Quien. En la última. En el último ajuste. De balance. Recibió lo que es un buff. Teniendo. Creo que un poco más de daño. Y un poco más de velocidad. La verdad. No me acuerdo realmente. Pero actualmente. Si es considerado. Un buen jungla. Para el meta actual. De legend surface. Por supuesto. El otro jungla. Que sigue siendo rentable. Vendría siendo Anubis. Que con su primera habilidad. Te hace como un tipo de daño. A distancia. Te hace daño a distancia. Aparte de que gracias a ello. Te permite teletransportar. Te permite transportarte. Al punto donde tiraste esa habilidad. Básicamente significa que. Hay más probabilidades. De que no se te escape. Algún oponente. Con poca vida. La segunda habilidad. Te permite hacer cese. O no. Si es eso. A lo que llaman. Habilidad de control. El cual igual. Ralentiza. Lo que son. A los oponentes. Al equipo contrario. Que estén. Dentro de la área de Anubis. De igual forma. Su última. Y no está nada mal. Que te permite llegar hasta otro punto. Donde esté tu oponente. Aparece como un tipo de habilidad. De la parca. Que te permite. Si. Que si no aguantan el daño. De Anubis. Que aparece en la parca. Y pum. Les da. Les hace un abajo. Les hace un daño considerable. Así que. Si quieren. Buenas junglas. Ya tienen algunos aquí. Algunos recomendados. Y por último. Tenemos a Jack. Jack o Zenobia. La verdad. Yo me inclino más. Por Zenobia. Zenobia. ¿Por qué? Porque. Te aplica como un tipo de gancho. Te hace daño. Tiene un escudo. Que la protege. Pues de ciertos. Pues de cierto daño físico. Y por supuesto. Su última. Que no está nada más. Que te permite llegar a otra distancia. Pero Jack. Jack hace buen daño. Tiene. Como un tipo de invisibilidad. Igual. Te puede hacer daño a distancia. Y su última. No considero que sea. Tan poderoso. Pero si he visto. Que con. Pues. Con jugadores en buenas manos. Y de opinión de las runas. Hace un daño brutal. Entonces. Estaría entre esos campeones. Del lado de la jungla. Que podrían ser. De utilidad. O bastante utilidad. En este meta. De legend surface. Después seguimos. A lo que vendría siendo. En los magos. La mid lane. Donde por supuesto. No podemos dejar al olvido. Y la que siempre va a estar. Al menos. Donde yo he visto. A estia. Una campeona. Que desde el inicio. O bueno. Dependiendo de los días. Que entres. En el calendario. De legend surface. Te la regalan. Una maga. Que no creo que pase. De moda. Porque. Por su cc. O bueno. Su habilidad de control. Su daño explosivo. Daño de área. Y su ultimate. La convierte. En una maga. Bastante buena. Y no tienes que gastar. Para nada. En comprar. A un héroe poderoso. Porque el mismo juego. Se encarga de darte un héroe poderoso. Que a pesar. De no tener runas. Sigue siendo. Viable o rentable. Desde que entras al juego. Así que yo te la recomiendo. Que la uses. En esta temporada. Por supuesto. También tenemos a morgan. Una maga. Que. Tiene daño de área. Gracias a su primera habilidad. Tiene ralentización. Por su segunda. Y por supuesto. Su ultimate. Al invocar unas esferas de poder. Que hacen daño de área. De igual forma. Al menos. Su estilo de juego. Es bastante accesible. Igual. Un poquito más fácil. Creo que. Que la de estia. Es así. Obviamente. Creo que te cuesta. Como unas 14 mil moneditas. Y seguimos con Endor. Un campeón. Que con su primera habilidad. Obviamente. Es un poquito más. Es un poco más lenta. Que el de los magos mencionados. Pero tiene una distancia. Bastante larga. Tiene una distancia larga. Y. Gracias a la segunda habilidad. Que él posee. Que es donde invoca a un esqueleto. Lo que te permite. Es realizar. Batalla cuerpo a cuerpo. O sea. Básicamente. Tú puedes batallar cuerpo a cuerpo. Pero no necesariamente. Por el campeón. Sino por su habilidad. Al invocar ese esqueleto. Y realmente. Cuando. Cuando se le equipan buenas cartas. Llega a ser un daño. Uff. Brutal. Con su ultimate. Para su casa. Papá. Exactamente. De igual forma. Tenemos al campeón. Al que estuvo rompiendo. El meta actual. Por mucho tiempo. Al que no lo hacían. Para nada. Ningún net. ¿Por qué? Porque por los huesos. De Legends of Ace. Les valía un comino. La queja de la comunidad. La queja de los jugadores. De que estuvo. Exactamente. Hablo de Trilog. Tlaloc. El dios de los truenos. Algo así. El dios de la lluvia. No me acuerdo muy bien. Pero. El dios de los huracanes. No. No me acuerdo. Pero. Justamente. De ese mismo estoy hablando. Quien fue. El que básicamente. Te podía. Desinstalar. El juego de una ultimate. Podía. Deshacer. Una team fight. Fácilmente. A favor de sus oponentes. Actualmente. Con la nueva carta. Que le han sacado. Tal vez. Y probablemente. Se vuelva a retomar. Lo que alguna vez. Fue suyo. Lo que es el trono en el juego. Al menos. En la línea de la midline. Aunque sinceramente. A pesar del nerf. Que ha sufrido. En estas tres. O dos últimas actualizaciones. Sigue siendo. De bastante utilidad. Sobre todo. Por la ultimate. Que. Abarca. Un gran. Un gran área. Y aparte. Te hace. Un daño. Bastante considerable. Por supuesto. De igual forma. Depende de las cartas. Que le equipen. Y las runas. Y por último. Tenemos a. Elros. 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 Un mago. Que básicamente. Está complicado. De conseguir. Creo que lo consigues. Por un tipo de. De insignia. Un tipo de. Premio. La verdad. No me acuerdo muy bien. No sé cómo describir. Es la forma. Para conseguirlo. La cuestión. Es que es un poco. Más complicada. Porque lo tienes. Que conseguir. De forma. Que te salga. Eso que necesitas. En la ruleta. Porque no será. Así no hay. No hay otra forma. De conseguirlo. Elros. Es un. Mago. Realmente. Bastante fuerte. Su primera habilidad. Que tiene. Muy buena distancia. Tiene muy buena distancia. Y un gran daño. La segunda habilidad. Que lo que permite. Es como que aturdir. A tus oponentes. Ya sea. Que te va a cazar. El asesino. Aplicas la segunda. La primera. Y que hace adiós. A su casa. Para. Dependiendo. Cuanto daño. Haga. En qué nivel. Elros. Y por supuesto. Su ultimate. Que hace un gran daño de área. Obviamente. Es un poco más fácil esquivar. Que la de Trilog. Pero. Si te agarra. Olvídate. Porque aparte de que te hace daño. Si es que sobrevives. Está aturda. Y allí. Él puede aprovechar. Para aplicar la primera. O que. Su jungla. O. O. O algún otro. O algún otro de su equipo. Aproveche y punta del golpe final. Sin embargo. Ya que. No es un campeón. Fácilmente de adquirir. Yo. Pondría en su lugar. A Dañin. Dañin. Si recibe. Dañin. A la maga de hielo. ¿Por qué? Porque. Pues básicamente. Tiene casi la misma función. Solo que. Es un poquito más accesible. De hecho. Su precio es más accesible. Costando. Creo que. Siete mil. O ocho mil. Monedas de oro. Su primera habilidad. Que te congela. Te llega a congelar. Dependiendo si le quitas la carta. Si. O sea. La primera habilidad. La tiras. Tiene un gran. Un gran alcance. La segunda. Hace daño de área. Y aparte. Te congela. Y la tercera. Tiene aún. Más daño de alcance. Más. Tiene aún más. Tiene más alcance. Tiene más largo de alcance. Si. Tiene más largo de alcance. Y todavía que te congela. Puede ser. Ya sea para cinco ponentes. Tres. Dos. Cinco ponentes. O todo tu equipo. Y bueno. Esos serían los campeones. Que yo considero meta. Que serían. Bastante buenos. O son poderosos. Con. O sin runas. O algunos. Dependiendo. De qué cartas lleven. Ahora en el lado de los apoyos. Tenemos a Demeter. Muy buen apoyo. Ayuda al equipo. Da bastante velocidad de movimiento. Considero que. Ella. Si quieres opciones de apoyo. Ella sería una buena opción. Tenemos a. Igual. De igual forma. A. Shipton. Anteriormente. Shipton. Estaba más rota. Por qué. Por las sinergias. Por las runas. Pero desde que. Le hicieron ajusta. Las sinergias. Shipton. Pues ya. Básicamente. No sale muy rentable. A como era antes. Sin embargo. Pues debido a sus habilidades. Lo que te proporciona. Igual. Es como un tipo de escudo. A los aliados. Velocidad. Recupera vida. Pero no hace un daño de Aya. Como tal. A lo mucho. Tal vez solo su ultimate. Pero el daño no es. Realmente no es bastante. O sea. Hace un poco de daño. Y recupera la vida de tu. De tu equipo. Pero no. No dura bastante. Como para que sea. De. Pues. Tan. Tan útil. Porque anteriormente. Shipton. Pues si. Por si sola. Era una amenaza. O sea. Llegaba a ser una amenaza. Pero actualmente. Ya no lo es el todo. Tenemos de igual forma. Silphine. A Silphine. Que por sus habilidades. Por su primera. Lo que llega a ser. Veamos. Te hace. Hace como un pequeño. Tipo de daño de Aya. La segunda. No me acuerdo. Si te dan un tipo de escudo. O. Creo que te dan. Te dan como un escudo. Y aumenta tu velocidad de movimiento. Y la tercera. Es que. Se equipa a un jugador. Dependiendo. Creo que. Cuál es el que tenga más baja la vida. El que ella seleccione. El que está. O el que esté más cerca. Y lo salva. Pues. De un golpe. Fatal. Llega a ser bastante molestosa. La verdad que sí. De ahí. Seguimos con. John. John. La verdad. Es un soporte tanque. Bastante bueno. Llega a ser un soporte tanque. Bastante molestoso. ¿Por qué? Porque tiene largo alcance a distancia. Aplica lo que es su estandarte. En un punto. Y si ahí. Está bastante cerca el tirador. El apoyo a algún otro. Jugador del equipo contrario. Gracias a esa primera habilidad. Se acerca inmediatamente ahí. Los aturde. Creo que. Creo que menos de un segundo. Como unos cuantos milisegundos. O algo así. Y gracias a su segunda habilidad. Igual vuelve a aturdir. Si no me equivoco. A relentizar. ¿Ralentizar? Sí. Ralentizar. Y pues con su ultimate. Igual. Sigue siendo. De bastante utilidad. Sigue siendo realmente. De bastante utilidad. Realmente es una muy. Es un muy buen soporte. Realmente yo lo recomiendo. Porque pues aguanta. Bastante. Si la. Si la sabes equipar. Y por último. Y pues la mejor. La mejor. La sirena. O bueno. No se me ha quedado su nombre. Yo le digo la sirena. Que de por sí estado. ¿Por qué? Por su primera habilidad. Que te tira como un tipo de. Como un tipo de marea. Te hace un poquito de daño. Un poco de daño diaria. Creo que la segunda. No me acuerdo si era la segunda. Es la que. Aplican para que. Cuando la apliquen. Traiga. Atraiga al enemigo. Hacia ella. Y la tercera. Que te cubre. Con un tipo de burbuja. Que absorbe un chingo de daño. Volviendo a la. Bastante molesta. Y no veía esa burbuja. Creo que puede aplicar. Para todos los. El equipo. La verdad no me he fijado. Muy bien. Creo que sí. O creo que solo uno. Pero de todas formas. Yo considero. Que la sirena. Es el soporte. Más fuerte. El soporte. El mejor soporte. Del meta actual. De legend sofres. Ahora por último. Nos vamos con los ADC. Tenemos. Por supuesto. A Hansel. Hansel. Que a pesar de que sufrió. Un pequeño. Una pequeña. Un pequeño aumento. En su enfriamiento. De su. Creo que su primera. Felicidad o segunda. Aún así. Sigue siendo bastante rentable. En este meta. Actual. Porque. Porque básicamente. No le hicieron casi nada. Entonces. Si lo quieres comprar. Lo quieres probar. Adelante. Porque considero que. Pues va. Sigue estando up. No sigue. Sigue siendo un peligro. Actualmente. De ahí. Seguimos con Nut. No ha sido una campeona. Que no han tocado. Casi para nada. Pero que realmente. Bueno. Básicamente. Es muy fácil de jugar. Al menos. Desde mi punto de vista. Es muy fácil de jugar. Porque no necesitan manos. Para ella. Básicamente. Con los campeones poderosos. No necesitan manos. Para ella. Para jugarlos. Pero ella en especial. Es como que activas primera. Bueno. Apliques la primera. Tienes como una especie de poder. Donde hace. Un daño. Un daño de área. Un tipo de esfera de poder. Que hace daño de área. Al aterrizar al suelo. Y la segunda. Que le permite acelerar. Para que sus ataques básicos. Sea muy rápido. Muy rápido. Y su tercera habilidad. Que es la última. Que es lo que es el que le permite. Tirar con un tipo de poder. Hacia la dirección que apunte. Ya sea para alejar a sus oponentes. Si están cerca de ella. O para rematar. Si están lejos. Es bastante fuerte. La verdad. Se las recomiendo. De ahí tenemos a Avionna. Con un precio de 5 mil moneditas. Que no cuesta para nada. Mucho. Es bastante accesible. Tiene muy buen daño crítico. Obviamente si le equipas bien. Tu primera habilidad. Creo que es la que. Le permite acelerar. Así como Anut. Le permite acelerar. Lo que es sus ataques básicos. La segunda. Que le permite arrojar. Como un tipo de shuriken. Un tipo de shuriken. Con el que puede rematar. A sus oponentes. O hacer daño a distancia. Sin tener que seleccionar. Con los básicos. Como sucede. Con la primera habilidad. De Bellona. La última. Que es la tercera. Lo que hace. Es atrapar. O inmovilizar. A los oponentes. Sin embargo. Aunque los inmovilice. Eso no significa. Que los oponentes. No puedan atacar. O defenderse. Con sus habilidades. Realmente llega a ser. Bastante buena. Para rematar. O para. Para detener. A un equipo completo. Y que entren. Ya sea el mago. El jungla. Pues hacer su alboroto. Y darles para su casa. Papá. Ahí tenemos a Juna o Odiseo. Realmente considero. Que Odiseo. Sería el más. El más peligroso. Más peligroso. Entre Juna o Odiseo. Me voy por Odiseo. Me han tocado Odiseos. Que pues llegan a tener. Un montón de. De velocidad de movimiento. Daño crítico. Creo que le agregan así. Y llegan a ser. Un dolor de huesos. Llegan a ser. Un dolor de huesos. Primera. Segunda. Primera. Segunda. Ultimate. La Ultimate. Y los hace como que. Los hace invulnerables. A ciertos ataques. Por un momento. Cuando lo aplican. Entonces. Si lo quieres seleccionar. Para atacar. Olvídate de eso. Si activas su Ultimate. Pues. Como dirían. Llama Master. Y por último. Y la más fuerte. La que básicamente. Les gusta ir en la top. Y a afeillarse. Cuando no deberían ir ahí. Deberían estar. En el DC. Pero bueno. Quien soy yo. Para decir como jugar. Dos MOBA. Paso a este MOBA. Estamos hablando exactamente. De Artemis. Artemis. Quien actualmente. Por su velocidad. Su velocidad de ataques. Su. Su agilidad. La capacidad. Que tiene para moverse. En el campo. Y una vez que se feria. Llega a dar golpes. Bastante. Pues. Adorables. Bastante cariñosos. La. La vuelven. Una campeona. Bastante amenazadora. Y es que a pesar de que no tenga sus respectivas cartas. Mientras equipes bien. Mientras la juegues bien. Se vuelve una amenaza completa. Ya serían. Serían estos casos. Los campeones metas de Legends of Faith. Si yo tuviera que decir. Cuáles serían. El número uno para cada línea. En el caso de top. Yo pondría. Probablemente. A Meliane. O Penta. Cualquiera de esas dos. Pero creo que me inclino más por Meliane. En el caso de los jungles. Yo probablemente me iría por. Mochizuki. O Thanatos. Cualquiera de esos dos. En el caso de. De la Midlane. O bueno. De los magos. Estaría entre. Estia. O Tailok. Cualquiera de ellos dos. Y en el caso de los Zub. Estaría entre. La Sirena. O Joanne. Y por último. En el caso de los ADC. Estarían. Cancel. O Artemis. La verdad. Trate de. No profundice. Exactamente. Las habilidades. De los oponentes. Para evitar que el video. Se haga más largo. Pero. Pues ya tienen noción. De los campeones. Que podrían servirles. O hacer un poco más de daño. Ya que son campeones. Que. Pues. Jugándolos bien. Teniendo un buen apoyo del equipo. O. Saber. Limpiar y feriarse. Podrías rematar partidas. Sin más que decir. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides dejar tu like. Tu comentario. Y suscripción. No olvides activar la campanita. Para más notificaciones. Y muchas gracias. Por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.